Habitar 2.0 Hay recorridos en nuestra ciudad que más bien parecen una gincana antes que un agradable paseo. Salgo de casa y desemboco en una estrecha acera, por llamarla de algún modo, de no más de 35 centímetros. Camino por la calzada llena de baches, a paso ligero, oyendo como bufa tras de mí un todoterreno que parece ser el propietario de la calle. Busco cobijo en un portal para dejar pasarlo, a sabiendas de que me proyectará, además de una desafiante mirada, una buena chorreada de agua al pisar un socavón en el asfalto. Por fin llego a una calle peatonal donde, paradójicamente, tengo que apartarme para que otro vehículo circule. Atravieso el parque y tengo que llamar la atención a un motorista que circula a toda velocidad por zona prohibida, sin darle la menor importancia a que hay niños corriendo a su alrededor. Llego a la calle de las alamanquesas, ya saben, aquella donde todo el mundo camina adherido a la pared, para que el gigantesco autobús, o al menos esa impresión es la que da desde tan cerca, no le peine a uno el flequillo. Y, por fin, encaro el último tramo de mi corto recorrido, no sin antes tropezar dos veces con las baldosas sueltas del suelo y salir de nuevo a la calzada para sortear un andamio sin señalizar, un coche parado en el paso de peatones y los contenedores de basura. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿El ayuntamiento? ¿Nosotros mismos? Y cuando digo nosotros, me refiero al heterogéneo grupo social en el que nos desenvolvemos, lógicamente no a usted en particular. Debemos reconocer que la mayoría de los obstáculos y dificultades que nos encontramos en la vía pública son provocados por una mala utilización de la misma, por una deficiente educación en ciudadanía y una ausencia de sensibilidad. Nos falta aprendizaje y ser menos egoísta. Y, simultáneamente, exigir a la autoridad, en este caso al ayuntamiento, que cumpla con su parte de conservación, de control de las malas prácticas y de sensibilización con estos asuntos. Hay tarea por delante para todos y para todas. Habitar 2.0 Hay tarea por delante para todos y para todos y para todos y para todos y para todas.